En el emocionante episodio anterior nos sumergimos en la exuberante belleza de Aucayaco, donde bailamos a ritmo de fútbol y Perú con las talentosas instructoras Cecilia, Andrea y Paco. Pero la aventura no termina aquí, ahora nos adentramos en Tingo María, donde nos esperan emocionantes destinos por descubrir. Prepárate para explorar la mística laguna de los milagros, adentrarte en las profundidades de la Cueva de las Pavas y dejarte llevar por la energía de Full Body Perú en la inspiradora sala aeróbica Vive Fitness de Wendy. Además no te pierdas la oportunidad de degustar la deliciosa comida típica de recreo turístico la rústica, cortesía de la encantadora anfitriona Indira, una verdadera fulviadora. Pero eso no es todo, concluiremos nuestra aventura con una visita impresionante a la majestuosa Catarata Onolulo, donde la naturaleza nos espera con sus brazos abiertos. Prepárate para una experiencia llena de emoción, descubrimiento y sanación en este nuevo episodio de Viajar para sanar. No te lo pierdas. Ahora nos dirigimos a la Laguna de los Milagros, un oasis de serenidad situado en el distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leóncio Prado, en la hermosa región de Huánuco, Perú. Este tesoro natural espera en el kilómetro 22 de la carretera Aucayaco-Tingo María, a una altitud de 690 metros sobre el nivel del mar. Con una extensión de aproximadamente 20 hectáreas, esta laguna se convierte en un santuario para la biodiversidad, acogiendo una rica variedad de flora y fauna que deleitan nuestros sentidos. Es más que un destino turístico, es un refugio para el alma, donde el senderismo se convierte en una danza con la naturaleza, la observación de aves se transforma en un concierto de colores, y la pesca se convierte en una meditación en movimiento. Y mientras exploramos este paraíso terrenal, nuestras aventureras de full body, capturan los momentos más hermosos en cada fotografía, plasmando su espíritu y energía en cada pose, llevando consigo un pedacito de la magia que habita en este lugar. Paraíso de Tingo María, paraíso adventures, que tiene todos los, para tomar las mejores fotos, con tan solo 5 soles vamos a hacer toda esta experiencia, más tour en botes. Acá vamos a tomarnos unas fotos, acá en Laguna de los Milagros, donde vamos a vivir esta experiencia con el equipo de las aventureras de full body, con la Miss Cecilia, y disfrutando acá viajar para sanar con la naturaleza de la Laguna de los Milagros. Olinda, Rosa, Rocío, Ju y Luisa, con los adornos adaptados, capturaron sus mejores ángulos en un lugar encantado. El fondo, naturaleza, un cielo azul y sol radiante. Cada pose, cada instante, un recuerdo resonante. El calor del día, les hacía sudar, pero la alegría fluía. Cada foto era un tesoro, una joya que se obtenía. Y entre risas y abrazos, Cecilia logró inmortalizar un momento de amor puro, un instante para recordar. La Laguna de los Milagros, testigo de su amor, guardará en sus aguas la historia con esplendor, que en cada visita, en cada paseo, se mantenga vivo el recuerdo de este amor tan deseado. Mira, acá está la Laguna de los Milagros, el paraíso, donde vamos a conocer, mira, 15 puentes tibetanos deportivos extremos, ¿no? Puente colgante, telaraña, platillos, llantas, guerras, bicicleta, canopi. Esos son los juegos. Las cuerdas, llantas y otros peguitos más que incluyen, que son nueve en total. Y de paso ya puedes visualizar lo que es una mantona, un paiche, tomarte fotos, el paseo de bote. Por comprar el circuito, te sale totalmente grande. Paiche, que es un... Es un pez, un pez. Cinco, ¿y este? Y este en el segundo circuito te salen estos, así que son de nueve, nueve juegos, 45, hasta 40 te puedo dejar. ¡Suscríbete al canal! Luego de la Laguna de los Milagros, a Tingo María nos dirigimos. Donde en el Hotel Imperial, nuestro descanso conseguimos. Dos estrellas brillaban, pero comodidades no faltaban. Allí recuperamos energía y nuestras almas se renovaban. Renovar energía es la meta. En el recreo turístico, la rústica de luto, Indira nos espera. En Aucayacu, nos extendió el saludo. Nos invita a probar platillos típicos en Tingo María, en el kilómetro 1, carretera Supe, San Jorge. Con buena música y vista a la naturaleza, un lugar que nos acoge. Cecilia se puso a bailar a ritmo de la música en vivo. Felices compartimos, con sonrisas que avivan el motivo. ¡Suscríbete al canal! Tras el almuerzo, a la Cueva de las Pavas nos dirigimos. Un chapuzón refrescante, un momento que no omití. En la Cueva de las Pavas, donde el eco del pasado resuena. Pavas silvestres, en la memoria, su melodía aún retumba en la arena. Lamento la ausencia, cazadas y su hábitat perdido. Pero el nombre aún canta, de un tiempo oído. La diosa del agua, en las rocas, su manto extendía. Protegiendo a los lugareños, con su esencia nos bendecía. En las cuevas, un balnario natural. La belleza florece. Ocho kilómetros al sur de Tingo María, donde la naturaleza en su esplendor crece. ¿Qué hacer en las Cuevas de las Pavas? La lista no termina. Chapuzón en las pozas. Naturaleza que fascina. Un picnic bajo el sol. Disfrutar de la quietud. Senderismo y miradores. Paisajes en plenitud. Para llegar, mototaxi o vehículo. El viaje se avista. Veinte minutos desde Tingo María. La aventura persista. La entrada, libre. Al corazón de la naturaleza. Abre sus puertas. Recomendaciones en mente. La experiencia se concierta. Ropa cómoda. Y zapatos listos. La caminata a emprender. Protector solar. Sombrero. Los mosquitos no van a vencer. Agua potable. Imprescindible. En esta travesía. Dejar el lugar intacto. Una promesa en armonía. Todo esto. Que sigan caminando para allá. Ya. Que sigan caminando para allá. Todo esto es una cueva. Si siguen caminando como a media hora más o menos arriba. Bueno, que es una catarata. Catarata. Una catarata. En las cuevas de las pavas. Decidí refrescarme yo. El calor de Tingo María. Con aguas heladas. Me consoló. Nadando y disfrutando. La aventurera Hu desafió. Si la corriente lleva mi sandalia. Yo la detendré. Exclamó. Justo en ese instante. La corriente me atrapó con fervor. Y por poco caigo al abismo. Qué aventura. Y qué terror. Oscar vino en mi rescate. Qué anécdota tan divertida. Todos reímos juntos. En las cuevas de las pavas. La vida es vívida. Queda grabado en la memoria. Este episodio singular. En las cuevas de las pavas. Donde la risa nunca va a faltar. nichts más bien. Si no. Todos reín. Y allá. Y allá. Y allá. Cuatro. Ñy. de las pavas que recomiendas a los visitantes que vengan en la noche que traigan una lámpara en caso de precaución que van a venir a esta cueva que viene en tiktok como hermanito 09 David, ¿tú has probado las comidas de los africanos? no, ellas tampoco tras la aventura en la cueva de las pavas y risas con Paolo en la caminata embarcamos hacia el mirador la noche nos invitaba con la luna de compañera la bella durmiente a mirar nos lanzamos a la noche fotos listas para inmortalizar en el mirador regalitos típicos y café para saborear de Tingo María su esencia en cada sorbo se deja notar la noche nos envuelve la magia no tiene fin en cada rincón de este lugar un nuevo comienzo sin fin tras ver a la bella durmiente desde el mirador en la noche regresamos al hotel la gran muralla que derroche desde el balcón en plena noche un espectáculo a admirar truenos y relámpagos la naturaleza quería hablar la lluvia cae el sonido sanador me envuelve al dormir escucharla sentir su poder me hace sonreír al despertar desde el balcón la naturaleza en la montaña una vista una vista que te deja sin aliento un postal que man hazaña amigos vean vean acá estamos en Tingo María mira esta hermosa palomita nos recibe Tingo María wow que maravillosa la palomita preciso llegó a esta hermosa vista este hermoso amanecer en Tingo María disfrutando después de un espectáculo de truenos que la noche lluvió nos dio un sonido masajeador para nuestros oídos relajantes para poder dormir y hoy día ya seguir explorando es nuestro último día de estadía acá en Tingo María la Amazonía Peruana la entrada a la Amazonía Peruana un clima espectacular que nos recibe así que vamos que nos espera en esta aventura acá en viajar para sanar seguimos con la aventura vamos bien acá está mi equipo de aventureras de fútbol que ha sido posible este viaje en equipo y acá tenemos a Rosa que justamente que tal el despertar Rosa como te sientes acá en Tingo María hoy David que hermoso un panorama hermosísimo el amanecer todo muy hermoso muy contenta todos estos días así que hoy día es nuestros últimos días pero lo hemos pasado lo máximo muy maravilla muy 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 hermoso que lindo hemos descubierto la bella durmiente como se forma así es anoche también hemos visto la bella durmiente con el con la luna y ahora pues este anoche también vimos este el trueno la lluvia sí pero a pesar de todo amaneció un excelente amanecer muy hermoso muy bonito así que me voy muy contentísima de aquí de Tingo María la aventura nos espera este último día para ver que vamos a explorar bien cataratas o la cueva de la lechuza así es hoy día seguimos recorriendo que hoy día es nuestro último día de nuestro paseo nos vamos a la cueva de la lechuza y seguimos caminando hoy día qué mensaje le dirías a tu hija a tu bebé la última que va a ver esta película qué le dirías a mi dos hijas a mi dos bebé tiene que venir aquí a conocer tiene que venir aquí pues aquí es hermoso el clima el panorama es muy bonito bonito hijitas cuando se dé sus vacaciones su tiempo hay que venir hija de familia es muy lindo es aquí más que nada el clima sano muy sano muy bonito también quiero presentarles a quien nos acompañó en esta aventura acá en Tingo María y es la señora Luisa que justamente qué le ha parecido estos días que hemos explorado bueno David bueno a todos los que vayan a ver nuestro video nuestro documental de todo lo que ha sido el viaje con la mamá leona aquí entre Aucayacu y Tingo María para empezar la experiencia es inolvidable única como cada experiencia que uno vive en la vida pero en este caso ha sido en equipo en grupo y el que hemos disfrutado todos estos pequeñísimos días cortito el viaje pero muy beneficioso no solo para nosotros personalmente porque de verdad que nos hemos llenado de unas vibras totalmente diferentes nos hemos creo yo que hasta sanado solas ¿no? el estando acompañado pero cada uno ha interiorizado lo que hemos vivido las experiencias muy bonitas que hemos pasado y son cosas que son momentos que eso nadie primero que no nos lo van a quitar y que nadie más podría hacer que nosotros nos repongamos de repente de tantas cosas que tenemos en el día a día pero que nos han llenado y creo yo que por ser el último día nos vamos pero más que llenas y recargadas de energía positiva de buenas vibras y sobre todo de aprender a convivir entre nosotros como equipo como una familia más que hemos vuelto a crear con todo lo que estamos viviendo y con nuestra mamá Leona que de verdad toda la vida se lo agradeceremos porque puede hasta sonar gracioso puede sonar de repente hasta sin sentido el venir solo para fulbodear pero en realidad no solo ha sido fulbodear ha sido llenarnos de toda esta belleza de naturaleza tantas experiencias tantas cosas lindas que hemos pasado y que ya cada chica supongo que lo estará describiendo pero a mí me toca decir solamente que ha sido fantástico ha sido muy gratificante este viaje y a todo el que ve el video se los recomiendo y hagan todo esto porque como dice David viajar para sanar es lo mejor que podemos hacer en el mundo así nos vayamos a una cuadra de nuestra casa pero viajar para sanar salir de nuestra rutina es lo que nos va a hacer crecer y salir y reconfortarnos día a día y recargarnos de nuevas energías para continuar nuestra vida y de repente el duro camino que nos toca vivir cada día así es que no solamente ahora sino cuando puedan si es en equipo con nosotros o solos o a donde quieran ir pero viajen que es lo mejor que podemos hacer para nuestra salud en nuestro último día en Tingo María nos preparamos con un buen desayuno energía necesaria para el entrenamiento con Cecilia todo es uno invitada por Wendy su local en la avenida Tito Jaime número 620 si eres viajero o visitante entrenar con Wendy es un lujo que puedes mover al ritmo de full body con Cecilia como guía sentir el poder del ejercicio Música Gracias por ver el video. En nuestro camino hacia la catarata Onolulo, decidí explorar un refresco típico, el aguaje. Quería probar su sabor, una delicia, una bendición en el calor. Me refrescó y revitalizó, una experiencia con sabor. Nuestro destino, nuestro tributo. En cada sorbo, en cada paso, la aventura nos guía. En esta tierra de maravillas, cada momento es poesía. Bien amigos, acá llegamos a Onolulo y acá nos recibe su gente, su pueblo de Onolulo. Acá están las aventureras de Fútbol y Perú, donde vamos a recorrer esta maravilla de Tingo María. Un lugar conocido, pero viajar para Saná por primera vez va a llegar a este hermoso lugar. Y vamos a descubrir alrededor de la naturaleza. Mira esta vista que nos acompaña, como podemos ver. Así que Onolulo. Onolulo, ahí vamos a conquistar, viajar para Saná con las aventureras de Fútbol y... ...que en esta oportunidad nos acompañan por primera vez también. Disfrutando de esta maravilla. Así que, wow, magnífico, magnífico. Onolulo. Son dos, tres, cuatro. Vamos a conocer cuatro cascadas que nos permitirán conectar con la naturaleza, conectar con nuestra esencia. Y sanar en estas bellas cataratas de Onolulo. Así que la aventura no se espera. Los leones. Para la caminata. Ahí están. A ver cuándo la hacemos. Lo conquistamos. Los torrenos. Ahí están. Vamos a ver si Paolo llega. No sé si. No sé si. No, ya durmió. Ya durmió. Ya durmió, ya durmió. Ahí está Paolo. Un caminata de veinte minutos nos espera. Ahí está Paolo. Ya durmió su media hora en la moto. Ahí está. Sí, Paolo. Vamos, Paolo. Grita. Una de las aventureras que está caminando. Mira, y va a hacer una caminata que va a marcar la diferencia con su San Juan. San Juan. Mira, acá es la entrada. Cinco solcitos vas a pagar acá. Firmando su sentencia. Sí. Depende se queda acá. Depende me quedo acá con un novio. Ahí está. Acá no, en el uno, ¿no? Sí. Sí. Ahí está mi. Una piscina, gracias a una piscina natural. Ya. La catarata del jacuzzi, catarata mis y pozo, catarata chamisa del amor, la catarata tismangia, cueva erótica. Mira. Son tres, cuatro, seis lugares, ¿no? Entonces, vamos a empezar por qué ruta? Del uno. Del uno. Pasamos al dos. Al dos, al tres, al cuatro, al cinco. Mira, lo vamos acá. Al ojo del agua. Al ojo del agua. Luego continuamos a la catarata jacuzzi y así sucesivamente. Quince minutos tenemos el caminato. Así que, Jum, vamos. Nos vamos. A la aventura. A la aventura. Bien, acá tenemos el privilegio de tener a una de las viajeras. Ella es una viajera internacional porque se ha ido hasta Brasil. Sí, me he ido a Brasil, a las cataratas del Iguazú, al río de Janeiro. Guau, mira. He estado en varios lugares. He estado en México. México, mira. He estado en las ruinas de Chiteinza. Ah, mira. Sí. Estamos equivocándonos. Sí, mira, mira. Nos sabemos. Nos sabemos. La emoción, la emoción. La emoción que nos estamos haciendo por otro lugar. Claro, claro. Mira, acá lo bueno es que los del lugar nos orientan, ¿no? Ahí está. Por acá. Ah, ya, gracias. Listo, gracias, gracias. Con la viajera internacional, mira. Sí, también me fui a Roma. Roma, mira. He estado en la ciudad del agua, Venecia. Venecia. Sí, me fui a también a Florencia. Florencia, que es parte de Europa, ¿no? Sí, he conocido varios lugares también, Playa Rimini. He estado en Rimini, en la Playa de Italia. En base a esa experiencia de viajes internacionales que he hecho, conexión con la naturaleza. ¿Qué puedes decir lo que tú has descubierto, tu corazón y tu alma, cómo se siente? No, mira, los viajes me duran seis meses. Es una maravilla viajar, porque es seis meses de felicidad. Tú no sabes lo que es. Es espectacular. Sí, la experiencia, conoces bellos lugares. Y nuestro Perú también es espectacular. Claro, claro. Muy bueno. Hay buenos lugares. Corre que te enchufo. Bueno, este, mira acá mis amigas, las chicas, esto, posando en los tragos eróticos, lo que les gusta. Acá a Olinda le gusta siete veces sin sabor. Espérame en el suelo. A mí me gusta. Aguántame, aguántame si puedes. Aguántame si puedes, es mi pose favorita. Así que ahí están las chicas poderosas. Poderosas. Vamos. Vamos, continuamos, salud con nuestro San Juancito. Bien, bien, bien. Seguimos, seguimos. La mamadita. Y ahí está la mamá leona. La mamá leona, míralas. Nuestra leona, la selva suelta. Ha encontrado una sorpresa, que es la selva peruada. Mira las sorpresas. Así que estamos ahí con la viajera internacional. La única, sí. La única. Apúrense. El que llega primero. Se gana un millón de Jú. De Jú. Un millón de viajes, un millón de viajes. ¿Qué te llamas de las cataratas? Me encanta, es mi favorito. Por ejemplo, el de Iguazú, lloré de emoción. Era espectacular la garganta del diablo que queda en la frontera de Argentina. Es el más fuerte. Buenas, mami. Buenas, buenas. Regresando, regresando. Regresando, mira. Mira, este es el mío de Paukar. El mío de Paukar. Lo curioso dice que el hombre no trabaja, solo la hembra. La hembra la alimenta al Paukar. ¿Al Paukar? Ajá. En el nido. Mira, mis. La hembra. Hermoso, mira. Qué lindo. Es el nido de Paukar. Sí, el nido de Paukar. Mira, mis. Increíble cómo lo hace, mira. Cómo hace su nido. Su nido, a ver. Sí. Sí, pues. Y lo hace estratégicamente, mis. Dice, en avispas, donde hay avispas. Ah, para que lo proteja. En las avispas. Ya nadie se acerca. Nadie se acerca. Mira, es un ave. El Paukar, ¿no? Sí, es un ave. Aguas calientes. Tiene unos cerros verdes. Sí. Así que vamos a explorar muy pronto. Llegar a Machu Picchu. A Machu Picchu, claro. Tenemos que ir. Las aventuras. Las aventuras del grupo Full Body. Full Body. Dirigida por nuestra mamá Leona. Ahí está. Ahí está la mamá Leona. Mira, estamos sudando, sudando. La chica es mi boleadora. Mira cómo sudo. Ahí está. Quemando, quemando. Quemando. Nos estamos divirtiendo con el chocolate. Con el... Ahí está. Bate, que bate. ¿Cuántos grados estaremos? ¿En cuántos grados? Yo lo pongo 30 grados, ¿no? Sí, ¿no? Por lo menos. Feliz jugo. Sí, yo con mi San Juan. En todos mis viajes hago eso. Te diré que... Es un buen hábito. Sí, te diré que en Roma igual estaba, pero me gustó el trago de allá, el split. Ah, mira. Buenazo. Y esto, excelente. Eso es allá, los italianos, muy buena persona. Tanto en Europa y Estados Unidos siempre tienen el hábito con su latita. Sí, caminando. Sí, caminando. Tras una caminata de media hora, llegamos al paraíso sin igual. La piscina natural de la Catarata Onoluno nos espera. Espectacular. Sus aguas cristalinas y el masaje de su cascada nos regalaron una renovación y transformación. Y la naturaleza nos sumergieron. Las aventureras capturaron las mejores fotos. Magnífico fue el instante. Terminamos felices, viajando en equipo. Una experiencia bribante. Rocío, ¿cómo te sientes? Contenta, contenta. Feliz en esta nueva aventura. Ha renacido. En Onolulo. Este Onolulo le ha dado 10 años de juventud. 20, 20. Ah, 20 años. No, di mucho, mucho, mucho. Listo nomás sin que. Ahí va. ¿Cuántos años llevas en Full Body? Uy, casi 18 años. Uy, casi 18 años y son muy lindas experiencias únicas que se vive con Full Body como la de hoy. Estamos acá con todas mis alumnas de Full Body, ¿no? Pasando una linda experiencia acá en la linda Tingo María. Eh, hemos caminado mucho también acá. Que son, ¿cuántos metros de edad? 24 metros, 24 metros. Para la acción. Con Full Body estamos preparados para la acción. Somos todo terreno. Uy, todo terreno. Llenos chicas. Uy. Acá estamos subiendo acá al puente. Chilo, chilo. Guapa, amigo. Acá estamos subiendo la catarata arcoiris, la víctima catarata y la mejor catarata de las cataratas. Acá estamos subiendo. Mira. Lola. ¡Oh, ya, Lola, tiene poderes mágicos! A conocer las hermosas cataratas. Adiós. ¡Woo! Queríamos probar sin fin La comida estuvo exquisita Un festín para el paladar Así concluye nuestra aventura Con el equipo de Full Body Y Cecilia al mando Que lugar Tingo María nos regaló muchas aventuras Momentos para recordar Gracias por acompañarnos hasta el final del video Tu apoyo es un tesoro sin par Suscríbete a Viajar para Sanar Juntos seguiremos explorando En las próximas aventuras Nuevos horizontes Estaremos encontrando Acá le invitamos para que vengan a Tingo María A disfrutarnos No solamente del bello paisaje Que es la de la selva La entrada de la selva Sino también de degustar Muy buenos productos de calidad Lo que es chocolate Y café Pueden encontrar chocolate de alto porcentaje de cacao Que van desde el 50, 60, 75 y 99.85% de cacao Chocolate saludable Excelente Así que Acá les espera Choco Micuna Micuna Choco Micuna significa Alimento saludable A base de chocolate Y esto es ¿Te cuento en qué dirección de Tingo María? Estamos en la avenida Raimondi 612 Y redes sociales Estamos en Choco Micuna Tanto en Facebook Como en Instagram Y en TikTok Excelente Así que Muy buena Acá viviendo la experiencia De Choco Micuna Micuna Así que Gracias Gracias por la atención Acá viviendo la atención